¿Cómo están bros? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Al parecer con tanto contenido nuevo que se viene, muchos de ustedes han estado con algunas dudas al respecto y quería quizás repasar lo que tenemos hasta ahora y atender algunos de esos puntos que faltaron explicar. También después de todo este resumen, les estaré hablando de un tema muy importante que son los susurros de la arma Zalatán. Así que acompáñenme por este video mis bros que les prometo valdrá la pena. Primero que nada empecemos hablando sobre el sistema de leveleo y las reliquias. Como sabrán ahora, todo acero tendrá esta característica que obtuvimos en Legión que es la subida de nivel a través de los diferentes mapas y la escala en los enemigos y misiones. ¿Qué significa esto? Pues que ahora en todo el mundo, tanto enemigos, misiones y mazmorras, estarán subiendo de nivel junto a nosotros para hacer pues que esta experiencia sea aún mejor. A menudo y algo que pasaba mucho es que subíamos rápidamente de nivel con las reliquias y no terminábamos de hacer las cadenas de misiones en una zona para ya empezar pues a movernos y olvidarnos de lo anterior. Esto ahora cambiará, pero en sí estas zonas no escalarán de forma tan drástica. O sea, no podremos por ejemplo subir de nivel de 1 a 60 en una sola zona. Hay gaps o espacios de nivel por cada zona en todo el mapa. Imaginémonos pues la primera zona donde empezamos. Esta normalmente sería una zona para subir de nivel 1 al 10, pues ahora quizás se suba de 1 al 20 y esto consecutivamente hasta las zonas de mayor nivel que nos dejarán pues en el nivel 60. Luego de esto iremos a otros continentes como Tarrayende o Rasga Norte, donde subiremos de 60 a 80 y así consecutivamente a las demás expansiones. Los gaps o espacios de nivel serán al parecer de 20 en 20, pero de todas formas nos veremos obligados a seguir pues con el contenido y no estancarnos en una sola zona a subir de nivel sin sentido. Las reliquias como dije serán nerfeadas y esto hará que la diferencia entre un personaje con reliquias y uno sin estas sea casi nula. Los stats están iguales a las armaduras que uno podría conseguir haciendo misiones o mazmorras, pero la única diferencia será pues el porcentaje de experiencia extra obtenido con estos objetos. Esto lo tendremos ya en el parche 7.3.5. Otra cosa de la que hablé esta semana y vi que muchos tuvieron algunas dudas fue sobre las nuevas monturas que tendremos en la zona de Silithus. Al parecer hay muchos confundiendo estas monturas con un simple rework de las monturas de la banda de Ankerash, pero no se dejen engañar mis bros, ya que la descripción de estas monturas se encuentran en el libro de monturas en el PTR y estas dicen pues que son monturas obtenidas en la microcelebración llamada como el llamado del escarabajo. Si fueran un simple rework, pues dirían lo mismo de las monturas antiguas obtenidas en la banda de Ankerash. Más importante aún, se han agregado a estas criaturas en el mismo Silithus, criaturas raras que parece serán difíciles de encontrar y tendrán mucho que ver con la obtención de las nuevas monturas. Otra cosa de la que hablé fue sobre las armas artefacto y como ya no las tendremos en la siguiente expansión. Y una de las cosas que vi bastante fue que muchos se quejaron pues de haber invertido tanto tiempo en estas armas para ahora dejarlas atrás. La verdad mis bros, no hay nada que hacer al respecto en este sentido, creo que el contenido tiene que seguir avanzando y no nos podemos estancar en unas armas para toda la vida. Lo que sí es que ahora los que hayan obtenido estas armas artefacto y las apariencias escondidas y las apariencias de la torre mágica serán pues los únicos que podrán transfigurar estas apariencias en las futuras expansiones. Apenas salga el 7.3.5, todas las personas que obtengan estas apariencias y en sí los artefactos ya no podrán ser transfigurados. Así que creo que por esa parte es algo genial, ya que solo los que jugamos esta expansión y obtuvimos estas apariencias seremos los únicos capaces de transfigurarla en las futuras expansiones. Otra cosa de la que hablé y que también vi que muchos tenían dudas fue sobre la eliminación de los sets en el juego. Creo que muchos confundieron el hecho de obtener armaduras en forma de set con la misma temática y en sí los buffs de sets. Estos buffs de sets que se obtienen pues teniendo dos o cuatro piezas de sets ya no existirán y esto es algo de lo que muchos raiders se quejaban. ¿Por qué te veías atascado con estas armaduras y si obtenías una parte nueva que te ayudaba bastante pues no podías usarla ya que te malograba el buff de set? Y esto es algo de lo que los desarrolladores vieron necesario de arreglar. Como dije lo que funcionará de alguna forma como estos buffs serán las nuevas armaduras forjadas con acerita ya que tendrán esta especie pues de personalización al estilo armas-artefacto mezclada con las mejoras de los buffs de sets que se obtenían antiguamente. Esta es una especie de reemplazo para todo ese sistema que teníamos. Y para responder a esos bros asustados pues con sus sets de transfiguración no mis bros no serán eliminados del juego simplemente eliminarán los buffs obtenidos de ellos. Y algo más de lo que quería hablar es que muchos me han estado preguntando sobre los susurros de Ilginoth y cuántos de estos se van cumpliendo con la historia actual. Pero más que enfocarme en eso pensé mejor darle mi atención a otros susurros que los campeones escuchamos a diario. Y son los susurros dichos por las armas-artefactos imbuidas pues en los poderes del vacío como el arma de Salatan, la daga de los sacerdotes de la sombra. Esta arma durante la banda de Antorus nos va dando algunas líneas que son muy, muy interesantes. Y a continuación les iré diciendo una a una las más importantes según los enemigos que enfrentamos. Imaginen estas máquinas imbuidas en nuestros poderes. Interesante. Estos pretendientes juegan a susurrar la locura. Aficionados. Debería demostrarles la técnica adecuada. Qué decepción. Desperdició su potencial respaldando al lado equivocado. Este podría ser un excelente campeón para nuestra causa. Quizás él todavía puede ser convertido. Hace mucho que buscamos la entrada a este reino. Pensar que tenemos que agradecerle a un mortal por darnos nuestro punto de apoyo. Tu servicio será recordado. Y estos son los susurros del arma artefacto de los sacerdotes sombra. Algo interesante que nos hace pensar pues en todas estas teorías que llevamos haciendo en el canal durante toda la expansión. Y cómo es que ahora sin la legión, pues las sombras tienen puerta libre para extender su corrupción por todo Azeroth. Algo que me tiene intrigado es la forma en la que estas armas artefactos dejarán de acompañarnos. Y cómo quizás este destino no se cumpla con las 36 armas artefacto que tenemos en total. Quizás la Alunet, arma de los magos Arcana. La calavera de los Manari, arma de los brujos de demonología. Y la Salathat tengan un destino diferente. Ya que estas absorbiendo el poder de la espada de Sargeras. Harían pues que se vuelvan aún más poderosas y peligrosas. Y podríamos estar obteniendo un final diferente para estas armas en específico. Y quizás la próxima vez que escuchemos susurros de estos, ya no sean los susurros de un aliado, y si no los de un enemigo. Y eso fue todo por hoy mis bros. Espero les haya gustado este video. Y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo. Que de verdad me ayudarían mucho. Oficialmente ya terminó el video mis bros chachos. Pero quería hablar aún de un tema como ustedes mis bros que se quedan siempre hasta el final de mis videos. Y es que muchos me han estado preguntando estos días del por qué ya no bailo al final de estos. La razón pues es algo más como un sello que quiero dejar solo para los videos de lore. Para los videos de las historias pues de los personajes. Y como es que estos son diferentes a los demás videos que pongo en el canal. Creo muchos se habrán dado cuenta que los estilos son algo diferente. Y esto mismo es por el mismo hecho de que son videos más complejos. Y requieren de más tiempo y esfuerzo. Así que quería dejar ese tipo de cosas como el baile. O la pequeña intro al inicio. Como algo que solo verán en los videos de lore. Actualmente ya tengo hecho el video de Marat. Ya está subido al canal. Pero hay un par de problemas ahí con el copyright. Que no me dejan ponerlo en público por ahora. Pero no se preocupen mis bros que esto se resuelve rápidamente. Y ni bien tenga luz verde. Estarán viendo este nuevo video de más de 20 minutos. Que está ahí esperando por ser visto. También decirle mis brochachos. Que de nuevo estaré haciendo otro video de preguntas y respuestas para el día de mañana. Así que me pueden dejar todas las preguntas abajo en los comentarios. Que les tendré más consideración a los videos anteriores. Creo que es importante atender primero las preguntas más recientes. Y luego ya nos vamos a las preguntas antiguas. Así que esta es su oportunidad de preguntarme lo que quieran. Y como siempre no necesariamente sobre el juego. Son preguntas libres de cualquier cosa. Ahora si mis bros. Con esto me despido mis bros. Y espero verlos pronto en otro de mis videos. Chao. 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 Gracias.